Pues aquí están las opiniones, adelante Charly Bienvenidos a esta mesa, sala de opinión, de plática Estoy rodada con estas mujeres, Olga, Carla, Alma ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Y fíjense, vamos a hablar hoy de un tema verdaderamente fundamental Sí Los adolescentes, nuestros hijos Porque claro, ya los hijos mayores ya están haciendo su vida Pero son esos, los adolescentes, el grupo más importante Porque aunque suena a frase trillada Efectivamente son el futuro Son los que vienen a renovar la población, todo Y son donde están todas las posibilidades contenidas Inclusive las que no hemos imaginado, ahí están Y al mismo tiempo son un grupo muy expuesto, vulnerable, frágil Muy llevado y traído por las circunstancias De acuerdo con las estadísticas oficiales En México, personas entre 15 y 29 años Hay aproximadamente 28 y medio millones De esos, de 15 a 19 años Son la mayor parte 10.5 millones Y ahí vemos que estos, por un lado Están engrosando ese grupo llamado de los ninis Los que ni estudian ni trabajan 50%, un poco más del 50% de nuestros jóvenes son muy pobres Entonces no tienen ni los recursos Ni las posibilidades de salir de ese pantano Están en un proceso de integración de su personalidad También otra estadística que es para llamar la atención De cada, de cada tres embarazos que hay en México Uno es de un adolescente Uno de cada tres adolescentes es obeso Entonces aquí hay un panorama En donde hemos manoseado muchísimo el término de la comunicación Y dentro de la comunicación es vitalísima La actitud de los padres, en general de los adultos Hacia estos jóvenes Y se tiende a confundir muchísimas veces las cosas ¿Cómo dirigirte a un joven? ¿Realmente puede ser su amigo? Es una pregunta, Carla Cuando me dieron el tema Yo me puse a pensar en la relación que yo llevo obviamente con mi mamá Hace unos años empezó a cambiar un poco la relación con ella Ella se quiso acercar más conmigo como una amiga Que como una madre O sea, porque durante toda la adolescencia Tuvo el papel de madre Y ella piensa que ahora puede ser como el papel más de amiga, ¿no? O sea, como de cómplice Como de la confianza, de contarse todo Pero con la experiencia que he tenido Yo creo que una madre y una hija no pueden ser amigas definitivamente Hay cosas de la intimidad de cada una de ellas Que ni la hija ni la madre lo pueden saber Y no puede haber ese vínculo de amistad O sea, y debe de existir siempre una línea muy delgada Del respeto que no se puede cruzar definitivamente Intentamos hacerlo mi mamá y yo Como cruzar esa línea De contarnos todo y demás Pero creo que no es tan sano Llegué a esa conclusión Yo tengo algunas amigas que me han dicho De repente mi mamá insiste en hacerme unas confidencias Que yo no quiero No quiero saber qué pasa entre ella y mi papá No tenemos que saberlo Entonces claro, la cuestión es Ser amigo o ser un padre amistoso Es la semilla de la amistad O la semilla de la confianza Lo que tenemos que depositar Tú que tienes una hija que está justamente De todas las estadísticas Y tú que eres parte de la estadística Y de la problemática ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, es muy sencillo Yo entro pecho a tierra Cuando llego a la casa Trato de que no... No, no es cierto Lo que aprende uno de los hijos Desde que nacen Hasta que yo no sé Porque ahorita vamos en la adolescencia Y diario aprendo de mi hija Esto de ser amigos Pues mire, amigos va a ser uno a todos lados Con los hijos El lazo que se crea muy fuerte Y que es el más importante Es el del amor Y el segundo Es el de la confianza Pero hay uno que no se debe perder Lo acabo de aprender Es el respeto Y eso me lo enseñó mi hija Y tienen toda la razón Porque uno como madre Ya viene encarrilada Ay, miña, miña Y hace esto Y te lo dice Y esto te conviene Y esto no te conviene Y entonces uno realmente falta Al respeto de su capacidad Entonces tenemos que aprender Mucho de ellos Pero debemos de ser muy firmes Con el respeto Con la confianza Y con el amor Yo creo que con esos tres ingredientes Vamos a ser más que amigas Porque ellos siempre tendrán Un apoyo en nosotros Ellos amigos también van a tener muchos Pero el apoyo nada más Se lo pueden dar a los padres Y me parece que es importantísimo En cualquier familia La figura de autoridad El orden La disciplina Que son herramientas Con las cuales nosotros Cuando ya somos adultos Podemos seguir adelante en la vida Alma, platícanos Tú, mira, me encanta Estás en una edad perfecta Una mujer adulta, joven Me imagino que dentro de tus proyectos Está el tener una familia Es mi mayor sueño El tener hijos ¿Cómo se te plantea a ti Esta problemática De la comunicación Y la amistad con tus hijos? ¿Sabes qué? Pensé mucho en este tema Charly Me llamó muchísimo la atención Hice un análisis en mi vida Y en la vida de mi familia Yo soy la más grande La hija más grande Tengo hermanas Una hermana de 11 años Y una de 8 años Te voy a platicar la relación Que existe ahora Pero sí siento que en un principio De niño Ves a tus padres admirables Quieres ser como ellos de grandes O sea, los admiras Obviamente los respetas Y el respeto va a existir Toda tu vida Pero ese proceso cambia En el momento de la adolescencia Donde se convierte de pronto En un reto El por qué no me deja El por qué no voy El por qué me viste así El por qué, por qué, por qué, por qué Más adelante Que es como mi etapa En la que yo estoy entrando Si ya es buscar a mi mamá No con el reproche Que yo hacía antes De por qué no me dejaba Sino ahora es Es diferente, ¿sabes? Como que la etapa Tu vida misma va cambiando La forma de ver O tu relación con tus padres Y creo yo que esta etapa Ya cuando vas siendo adulto Cuando vas siendo independiente Es cuando valoras realmente Y dices Guau, lejos de tener una madre Tengo una amiga Por así decirlo Aunque coincido mucho con Carlita Que hay ciertas cuestiones Que no puedes No es que no puedas Sino que no existe esa Tal vez confianza De poder platicar ciertas cosas ¿No? Tal vez Ahora te voy a decir La relación con mis hermanas Tengo dos hermanas Una de 11 y una de 8 años Que están Una en la infancia Y la otra está entrando En la adolescencia Y me he convertido En cómplice de ellas De una manera extraordinaria Y me agrada ese papel Que he tomado yo Ese rol que he desempeñado Ya que mi mamá Está para decir Para dar amor Para dar cariño Para poner límites Pero también estoy yo Que soy su hermana Y que creo que también Los hermanos forman parte Súper importante de esto Y ahora me he convertido En su mejor amiga Y su cómplice En muchas cosas Obviamente Con el respeto siempre De mis padres ¿No? Pero eso está increíble Porque juegas muchos roles Dentro de la familia Claro Y si me lo permites Es que Alma dijo Una cosa muy importante Que es la admiración El respeto Y Si no tienen admiración Por ti Nunca te van a respetar El amor y el respeto Es lo que dan ese resultado La admiración Y hay una cosa Muy interesante El ritmo de nuestra vida Ya no nos permite Estar tanto tiempo Con los hijos Así que El énfasis En la cantidad Debemos trasladarlo A la calidad Si yo creo Que es un ejercicio Aprender a ser padres De la misma manera Que es un ejercicio Aprender a ser hijos Y que se aprende Por medio de la práctica ¿No? O sea No hay un manual Claro Aquellos límites Como no puedes entrar A la intimidad Más recóndita De tus hijos Ni viceversa Tampoco puedes violar Su espacio vital Algo terrible Que tienen muchas madres Y padres Cuando la niña no está Abren sus cajones Como si fuera Su propio cajón Eso no se debe hacer El ser padre No quiere decir Ser dueño De un hijo No, no, no Definitivamente Y se debe de respetar La intimidad del hijo Como los hijos También deben de respetar La intimidad de sus padres O sea Esa línea Jamás cruzarla Ni los padres Ni los hijos Porque ninguno De los dos Tienen el derecho De hacerlo ¿No? Y hay una cuestión Que también tenemos Que tocar La educación En general Tenemos que replantearnos La educación De los padres Para poder mejorar Te voy a decir algo También súper importante Siento que ahora La generación de los niños Se ha generado mucho Por el sobre consentimiento Por el no querer Que le pase nada A mi hijo Y el que todo le doy Y el que todo Entonces eso es el resultado Ahora del sobre consentimiento Creo yo que si hace falta Una mano dura No llegará al golpe Tal vez Pero si una mano dura Una mano firme Que encamina Y encarrile A todas las generaciones Creo que tenemos Que extender este tema A mí La ponemos ¿Alguna de estas dudas Nos las va a despejar? El oráculo estelar ¡Vámonos con él! ¡Líctor Segarra! Por favor Haz luz en este problema A saber qué oráculo Les voy a dar